Fue unas semanas después de que se marchara, temporalmente dijimos. No quise que fueras a mirar, pero al verlo tu cara se iluminó, te empeñabas en conducirlo. No habías visto nada igual, se fue, se fue, ahora solo es mi pequeño yo. Un vacío sentí, y yo sin valor, un vacío sentí, y yo sin valor. Aquella noche te arropté, nunca olvidaré lo que dijiste después. Vendrá algún otro camión a nuestra casa, uno que se lleve a mami en él. Un vacío sentí, y yo sin valor. Un vacío sentí, y yo le echaría de menos tantos momentos, y a él nunca yo podría reemplazar, que yo iba a fracasar de mi manera así. Y así fue, así es, y será. Como hice entonces hoy también, yo te abrazaré, sí muy fuerte y diré, no habrá ningún camión más en casa. Tu madre no se va a ir jamás, tu madre se queda aquí. Tu madre no se va a ir jamás, tu madre se queda aquí. No más dolor, siempre aquí. Si en vacío tú ves, yo a tu lado estoy. Si en vacío tú ves, yo a tu lado estoy. 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 Gracias.